Y aquí tenemos el otro, ocelote, ya un poco más grande, ¿qué edad tiene este? Un año y cinco meses, un animalazo, ¿no se deja acercar? Sí, pero nomás te conoce, ¿qué edad tiene? Tiene siete años, y seguimos circulando por gran parte de México, aquí en el remolque traemos dos vaquillas Perfor de registro y un semental sardo negro de registro. Estamos en la carretera Libre de Patitlán-Arandas, y pues vamos a echarnos un taco, amigos. Así es, amigos, ya estamos a escasos 15, 22 días de cosechar el grano que producimos aquí en el rancho, en nuestras tierras, tanto el maíz amarillo y blanco, como el sorbo, para nuestros animales. Aquí en pantalla están viendo las imágenes de las mazorcas de maíz amarillo, ya únicamente estamos esperando que las mazorcas se inclinen hacia abajo, para que tenga la humedad respectiva, y así poder cosechar el grano que con tanto esfuerzo y sacrificio sembramos en esta temporada. Vean nada más qué chulada de imágenes, amigos. Están viendo aquí en pantalla una chulada de grano amarillo, pura calidad de grano que producimos esta temporada aquí en Guanajuato. De igual manera les comparto de manera rápida cómo va el sorbo para producción de grano. Unas imágenes impresionantes para que vean, amigos, qué chulada de sembradíos tenemos, gracias a Dios, este año. Y ya nada más estoy a la espera de poder cosechar este grano para compartirles toda la información, como siempre, cómo nos fue en los rendimientos, tanto de maíz amarillo y blanco, como el sorbo en esta temporada, en este ciclo, aquí en el Bajío, en el estado de Guanajuato. Y así mismo vamos a continuar produciendo nuestras pasturas, nuestros forrajes, nuestro alimento para nuestro ganado, así como producimos el grano, también producimos las pasturas y los forrajes. Como pueden ver en pantalla, amigos, ya preparamos el terreno. Para continuar con el ciclo, vamos nuevamente a sembrar avena forrajera con pasto raygras. Y pudimos ver que el pasto raygras, en conjunto con la avena forrajera, nos dio una excelente producción de pastura de alta calidad, de altos porcentajes de proteína y digestibilidad. Entonces, vamos a continuar con esta siembra. Vamos a seguir produciendo esta pastura, tanto para hacer pacas o libre pastoreo. Entonces, como vieron en pantalla, ya tenemos el terreno preparado. En los próximos días les voy a compartir el contenido. Para las personas que me preguntaron cómo sembramos esa pastura, estén al pendiente y no se lo vayan a perder. Y aprendan cómo sembramos y cómo producimos la mejor pastura para el ganado aquí en el rato. Para hablar mucho mejor del video del día de hoy, nos vamos a transportar a los corrales de engorda para mostrarles los ejemplares que tenemos en los mismos. Y continuamos con el video para que no sepan de pan. Aquí en los corrales de engorda, donde tengo el ganado que compro y vendo para la cría. Aquí en mis espaldas tenemos tres toros de diferentes razas, un limosín, un sardo negro y un angus negro. Acá en la parte del medio tenemos unas vaquillas angus negro, una vaquilla sarda o sardo negro. Y en el otro corral tenemos dos sementales angus negro y dos sementales angus rojos. Una chulada de ejemplares que tenemos en los corrales. En este video del día de hoy les voy a compartir cómo los cargamos, cómo vamos a recogerlos a diferentes partes de México para posteriormente traerlos aquí al rancho, alimentarlos algunos días en lo que planeamos los viajes, para entregarlos hasta sus ranchos a la puerta de sus corrales, amigos. Así que seguimos continuando con este video. Vamos a mostrarles diferentes imágenes de los recorridos que hicimos en estos días, en esta semana, que tuvimos muchísimo trabajo. Recorrimos grandes distancias a diferentes partes de México para ir a recoger estos ejemplares, para ir a recoger las vaquillas, las hembras y los machos, amigos. Sigan viendo este video, no se parten de pantalla, del televisor y del celular. Y continúen aquí. Regresamos por segunda ocasión al rancho La Soledad. Vean nada más qué chulada de ejemplares, de toretes, sardo, negro, de registro. Ahorita vamos a mostrarles imágenes exclusivas para que vean la chulada, la calidad de ganado que crían aquí, amigos. Andamos en los Altos de Jalisco. Qué chulada de animal. Amigos, aquí estamos con nuestro amigo Miguel Peña. Estamos en Rancho La Soledad, aquí en Tepatitlán, Jalisco. Y aquí nos va a mostrar los sementales que tiene disponibles, que tiene a la venta. A ver, amigo Miguel, pásenos el primero. Aquí tenemos a este... O como vayan saliendo. General. Este es el general, este que va caminando aquí en pantalla. De un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses, nada más qué hermosura de animal. Muy buen cuerpo, desarrollo, buenos testículos, circunferencia escrotal, prepucio. Muy correcto, amigos, una chulada de ejemplar. A ver, amigo Miguel, el que le sigue. Venom. Ay, 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 mira nada más qué chulada de animal. De igual manera... Un año y cinco meses. Ya listo para trabajar. De igual manera, un ejemplar con muy buen desarrollo. Testicular. Buen prepucio, circunferencia escrotal. Mira nada más qué chulada de animal. Vamos a ver el otro, amigo Miguel. Bueno, pues aquí, aquí lo grabamos. Este otro blanco con negro. Este es el... Ocelote. Ocelote. Poseidón. Poseidón, perdón. Corrección, corrección, Poseidón. Este que estamos aquí viendo en pantalla. ¿Qué edad tiene, amigo Miguel? Un año y cinco meses. Un año y cinco meses. Ya nada más qué hermosura de animal. Poseidón. Y por acá se nos brincó. ¿Es este o es este? Este otro. Comando. ¿Qué edad tiene este, amigo Miguel? Un año y tres meses. Sí, está más chico. Se ve más chico, pero también tiene mucho potencial genético por expresar. Vean nada más qué hermosura de animal. Aquí tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro toretes y vamos a ir a ver el otro. ¿Cómo se llama el otro? Ocelote. Ocelote. Pues aquí están, amigos, estos sementales ardo negro de registro. Para los que deseen mejorar la genética de su ganado comercial. En las condiciones más extremas, ¿verdad, amigo Miguel? Sí, así mero. Calor, extremo, humedad, garrapata, mosca, cerro. Este ganado es especialmente y exclusivamente para este tipo de terrenos. Vamos a grabar el otro. Y aquí tenemos el otro. Ocelote. Ya un poco más grande. ¿Qué edad tiene este? Un año y cinco meses. Un año y cinco meses. Vean nada más qué hermosura de animal. Chulada de ganado que está criando aquí nuestro amigo Miguel Peña. En conjunto con su familia. La mejor genética de sardo negro. De Jalisco y de México, ¿verdad, amigo Miguel? Sí, así es. Próximamente, ¿dónde lo podemos ver? ¿En qué expo es la más próxima? Guadalajara, la expo del 20 al 30 de octubre. En Guadalajara. Va a llevar algunos ejemplares. Sí, estaremos poniendo ahí nuestros sardos este año. Qué bueno. Pues, yo de manera personal los felicito porque, pues, es un gran trabajo. Miren, aquí en pantalla estamos viendo el resultado de todo el trabajo. En la crianza de este ganado 100% mexicano, sardo negro. Miren nada más cómo retoza de contento. Ocelote. Chulada, amigos. Aquí llegamos a los potreros del Rancho La Soledad. Y nos va a mostrar nuestro amigo Miguel. El padre de algunos de los sementales que vieron, que están a la venta. ¿Cómo se llama este toro, amigo Miguel? Victoriano. Victoriano. Este, ¿de dónde lo compró? ¿De dónde viene? De la ganadería Rancho Redentor. Rancho Redentor en Veracruz. En Veracruz. Pues, una de las ganaderías pioneras del sardo negro. Miren nada más qué chula. Miren qué carnes está. A puro pastoreo. ¿Cuántas vacas trae este aquí al pie, amigo Miguel? Ahorita aquí traigo 60. 60 vacas con él. Pero muchas ya están cargadas o inseminadas. Sí. Miren nada más qué mansedumbre. Este ganado, amigos. Miren. Miren. Podemos ver diferentes patrones raciales, ¿verdad? Completamente negras, más blancas, pintas. Sí, también depende de otras ganaderías. También traemos. De otras líneas. De otras líneas de ganado. Esta es completamente negra, mira. Como el cadete. Y dejan pinto también. Pinto. Bonito. Sí, aunque sean negras, pues, lo tomo pintan. No, pues, un animalazo. ¿No se deja acercar? Sí, pero no más que... Desconoce. Desconoce. Sí. ¿Qué edad tiene? Tiene siete años. Siete años. No, pues, está completamente joven todavía. Sí. También está abajo. Miren nada más qué chulada de animal, amigos. Sardo negro de registro. Y aquí el pasto igual, estoy africana. Aquí estamos viendo el destete del rancho La Saledad. Nos menciona nuestro amigo Migue que tienen ocho días aproximadamente de destetados y no tienen ningún tipo de manejo, de rienda, de nada. Y aquí están ya completamente dóciles y mansos, ¿verdad, amigo Migue? Así es. Miren nada más qué mansedumbre. ¿A qué edad se destetan aquí en el rancho? Los estoy destetando a los cinco meses, a siete meses. De siete a cinco meses, más o menos. Para volver a cargar las hembras, para que no se las acaben tanto. Tanto. Que no pierdan tanta condición corporal. Miren nada más qué hermosos animales. Para los amantes del Cebu. Miren. Estos ardos. Hay que llevarnos unos de estos de aquí. Futuro semental de aquí de la casa. Ay, ay, ay. ¿Este ya tiene nombre todavía, no? Sí, se llama Faraón. Faraón. Sí, pues el nombre le queda al mero fregadazo. Miren nada más qué chulada. ¿Cuántos tiene este género? Tiene unos... ¿Ocho? Siete meses. Siete meses. Siete meses cumplidos. Miren nada más qué mansedumbre. Aquí parece que cual más quisieran que lo acariciaran. Estamos aquí en Rancho, el Rey David, en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Aquí estamos con nuestro amigo Omar. Vamos a proceder a cargar estas tres hembras, angus negro, 100% puras. Aquí en el rancho, el Rey David. Nada más qué hermosura de ganado, amigos. Qué calidad de genética está produciendo nuestro amigo Omar aquí en su ganadería, aquí en su rancho. Esta chulada de hembras, 100% puras. Ándale, ándale, ándale. Ahí van ya para arriba. Ándale, ándale, ándale chaparrita. Ah, nada más qué hermosura, amigos. Qué gruesísimas están, miren. Chaparritas, pero bien amarradas, bien pesadas. Bien gruesas. Muy mansas, muy mansitas. Ahí quedaron ya. Espérame, espérame. Ahí están ya, miren. Línea Bismarck. Bismarck. Una más que es para arriba. Así es como pudieron ver en las imágenes. Hicimos grandes recorridos para ir a cargar, para ir a recoger los ejemplares que tenemos actualmente en los corrales. Como vieron en el rancho La Soledad, están criando el sardo negro. Una chulada de ganado, amigos. Una chulada de genética que están criando y reproduciendo en ese rancho, en los altos de Jalisco. Y de igual manera pudieron ver cómo cargamos las tres hembras angus negro, la sarda que está aquí en mis espaldas, los sementales angus rojo y angus negro, para ofrecerles a todos ustedes la mejor genética, amigos. Las mejores razas en carne, en producción de carne, para que mejoren su ganado comercial. Gracias a Dios, continuamos trabajando para todos ustedes. Más y más personas me siguen contactando por WhatsApp para compartirles ejemplares que están a la venta, información, costos y lo más importante, si hay disponibilidad de flete hasta sus ranchos, amigos. Así que como pueden ver, tengo mucho trabajo para llevar gran parte de estos animales a su nuevo propietario, a su rancho, hasta la puerta de sus corrales. Y de igual manera muchas personas me siguen contactando para hacerles fletes, ya sea en el trailer, para transportar un gran número de animales por todo México. Y también para yo hacerlo de manera personal, ir a recoger y a entregar ejemplares para la cría, amigos. No se pierdan ninguno de mis videos, tanto en el canal principal y en el secundario, para que estén al pendiente de toda la información que les compartimos día con día. Esperen de igual manera próximamente todo el contenido para repartir, para entregar esta chulada de ejemplares, ya que gran parte de todos los animales que tenemos aquí en los corrales están vendidos. Próximamente que los entregue, les voy a decir cuáles están disponibles para la venta, para que no se pierdan ningún solo video. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes, haya resuelto y aclarado todas las dudas. De todos modos, amigos, cualquier comentario o pregunta, no duden en escribirla aquí debajo de este video, que personalmente les responderé lo más pronto posible, amigos. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención. Nos vemos para la próxima. Saludos.